Cada beso es un regalo, cada caricia una ofrenda, cada amor es un desmayo, cada despedida una afrenta. Toda la noche rezándote a ti, creo que es fanatismo estar contigo, mi ritmo se acelera cada vez más, estoy aquí asfixiado sin respirar. Mi ritmo se acelera cada vez más, estoy aquí asfixiado sin respirar. Lo consigues fácilmente y estoy aquí, no sé cómo lo consigues y sigo aquí. Cada beso que recibo viene de ti, reconozco que me causan gran frenesí. Me has subido en una noria, esa noria gira y gira jamás se para. Todo el cuerpo se derrama dentro de ti, y no pierdo nunca el miedo de estar sin ti. Qué alegría que me invade cuando me amas, porque sé que estás conmigo sinceramente. Nos amamos tiernamente, nos cobijamos, cuerpo a cuerpo nos amamos eternamente. Cada beso es un regalo, cada caricia una ofrenda, Cada amor es un desmayo, cada despedida una afrenta, Reconozco que me causan gran frenesí. Me has subido en una noria, esa noria gira y gira jamás se para. Todo el cuerpo se derrama dentro de ti, y no pierdo nunca el miedo de estar sin ti. Qué alegría que me invade cuando me amas, porque sé que estás conmigo sinceramente. Nos amamos tiernamente, nos cobijamos, cuerpo a cuerpo nos amamos eternamente. Cada beso es un regalo, cada caricia una ofrenda, Cada amor es un desmayo, cada despedida una afrenta.